Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Muchacho no tengas pena Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban 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 Yo tenía una y se me fue Vino otra que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así es señor Y es que benditas mujeres Verdad de Dios Todo dice Las mujeres no se acaban 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 Mi amigo tenía cinco Y solo con dos se quedó Con la suerte que ha tenido Se le fueron más que tres Qué suerte de él Las mujeres no se acaban 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 Tú que eres ahí pa' encontrar Solamente hay que buscar Y además saber hablar Y un poquito hay que gastar Así hay que ser Como suena ese tambor Tambor Y ahora Desde el fondo de mi corazón Tiene Los caminos del amor ¡Vaiote! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? El poder de la curia Eso ¿Cuál? Eso ¿Cuál? ¿Cuál? Eso, eso, eso Yo sé Yo sé Que el tiempo Que te fuiste También Sufriste Como yo Y sé Que no puedes Negarlo Que aún Me amas Como ayer Mujer Ahora Que volviste Tal vez Podemos De vivir Aquel romance Que tuvimos Que no Podemos Olvidar Dime mi vida ¿Por qué no olvidas el pasado? Tal vez sería mucho mejor Así Así Todos Que no nos Hacemos Daño Y tú Me Hacemos Con tu amor ¿Tú crees que yo te sigo amando? Que no te puedo olvidar Que no te sigo amando? Tus cariñas Tus labios Lavados En mi piel Paloma, paloma, paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Paloma, paloma, paloma Si siempre camina caminando total paná Paloma, 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 paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Paloma, 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 paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Paloma, 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 paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Paloma, 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 paloma DJ Barney Paloma, 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 paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Paloma, 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 paloma Hay siempre camina caminando total paná Paloma, 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 paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Paloma, 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 paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Paloma, 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 paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Paloma, 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 paloma 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 Paloma, 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 paloma Paloma, 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 paloma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En La Panchu Villa, ni hablar En San Felipe, ni hablar Hasta en Analco, ni hablar Y en Agua Azul, ni hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Huejo Tzingo, ni hablar En San Martín, ni hablar Allá en Izúcar, ni hablar En todo Puebla, ni hablar O en el Grupo La Cumbia, ni hablar Vamos a gozar